La semana pasada debuté por primera vez en MMA y todavía estoy con el foco de entrenar siempre. Así que gracias a todas las personas que hacen esto posible porque si no hubieran eventos como estos, el Jiu-Jitsu no crecería. Felicitaciones. Gracias. A ver, la fila de morados en categoría Open. Con kimono azul, Ulises de la escuela Sniper. Y con kimono negro, Julio Coelho de la escuela Bujío. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Daniel Bacigalupo contra Burranca de Guigo. Un intento de triángulo en el cual Bachi pudo salirse y pasa a la guardia. Finalizando sus tres primeras peleas, Daniel Bacigalupo es superior a un negro. ¡Los muy buenos combates! Dos peleadores de la Academia Sniper 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 La Academia Sniper